Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta visita que vamos a hacer a la nueva residencia de personas mayores San Lorenzo de Segovia. Hasta ahora era conocida como residencia mixta. Como ustedes saben, las residencias son ya para personas dependientes y de ahí el nombre que tiene tanto arraigo en este barrio. A partir de ahora será la nueva residencia de personas mayores San Lorenzo. Aprobábamos la semana pasada el nuevo modelo de atención residencial. La ley, como ustedes saben, se estructuraba en torno a un nuevo modelo arquitectónico basado en las unidades de convivencia. Habitaciones por módulos entre 12 y 16 personas. Habitaciones la mayoría individuales, algunas dobles, siempre y cuando las personas quieran estar en habitaciones dobles, por ejemplo, puede ser un matrimonio o hermanos que quieran estar juntos, unos espacios comunes dentro de esas unidades de convivencia y luego el centro además tiene otros espacios comunes y unos servicios generales. Esa ley apostaba también por un modelo de calidad, por la implantación de nuevos estándares de calidad de aplicación en los centros residenciales basados, entre otros factores o entre otras características, en las propias opiniones de los usuarios, así como en una serie de requisitos técnicos que irán definiendo cuáles son las prestaciones que se dan en esos centros. Esos estándares de calidad se irán haciendo públicos de manera que todos los usuarios o todas las personas que necesiten o que quieran acceder a un centro residencial tengan esos datos. Un nuevo modelo basado en eliminar las sujeciones, las restricciones, tanto físicas como químicas de los propios usuarios. Y es el primer modelo adaptado totalmente a los acuerdos del Consejo Territorial de Servicios Sociales que se establece por ley en nuestro país. Y qué mejor forma de ver lo que se plasma en la ley que la visita a este nuevo centro o a este centro recientemente remodelado. Son dos plantas las que se han adaptado ya a unidades de convivencia. El centro tenía 84 plazas para personas dependientes. Se incrementan en 60 plazas más para personas dependientes. En la primera planta hay una unidad de 16 personas, otra de 12, y en la segunda planta son dos unidades de 16. En lo que hay en la segunda planta. Las plantas tercera y cuarta se van a modernizar. Por lo tanto, los usuarios irán ampliándose paulatinamente. Ahora mismo había 79 residentes, se incrementan hasta 92, se harán obras en la tercera planta para modernizarla y adaptarla, y posteriormente en la cuarta planta. El modelo conlleva también un incremento de la plantilla de personal. Eran 138 los trabajadores que había en el centro. Se ha modificado la RPT, la relación de puestos de trabajo, para incorporar 30 nuevos trabajadores. 23 de atención directa, una enfermera y un fisioterapeuta más. Con lo cual, el nuevo modelo conlleva también un aumento de las plantillas. Son 5,8 millones de euros los que se han invertido en esta residencia, remodelando, como les decía, las dos plantas, pero también los espacios comunes. Hay una unidad sociosanitaria y una unidad de convalescencia que tiene 10 plazas más 2 de respiro y 30 plazas en el centro de estancias diurnas. Por la mañana están ocupadas 30, 5 por la tarde y 6 durante los fines de semana. Ese es el compromiso que tiene el presidente Mañueco desde el inicio de la legislatura en seguir avanzando, en seguir modernizando el sistema de servicios sociales. En este caso, modernizar las residencias de la comunidad y la prueba es la residencia San Lorenzo que hoy vamos a visitar. Me acompaña el alcalde, me acompaña el delegado de la Junta, el presidente de la Diputación, el vicepresidente de las Cortes, pero también por parte de Ferrovial y por parte del proyectista, por si ustedes quieren algún dato más en concreto de lo que es la obra.